que ya sé que te gusta. Oigan, familia, pero me comprometo a eso. A ver, vino, diversión, comida, actividades recreativas al aire libre. ¿De quién estamos hablando? Pues de Sahid, muchachos. Vamos a ver cómo le fue en la vendimia esto en nuestra tierra. Vamos a ver. Soy Oliver, si el día de hoy me lancé a la vendimia en nuestra tierra. Y salvo su mejor opinión, esta copa está muy vacía, ¿no? ¿Qué les parece si se la llenamos? ¡Vámonos! Mi querido Horacio Quintana, un evento si tiene vino, es garantía, ¿no? Por supuesto, me dijo Sahid, qué bueno que vinieron, gracias por venir. La vendimia en nuestra tierra es el cuarto año que se celebra en México. Realmente se trata esto, es de promover la cultura del vino mexicano. Y además veo que puedes disfrutar con la familia y eso es importante porque son eventos totalmente familiares. Es un evento familiar, es un evento con causa porque apoyamos a cinco fundaciones este año. Son más de 120 bodegas de vidos nacionales y extranjeros. Que nos visitan de países como Croacia, como Italia, como España, como Chile. La vendimia es eso, es una fiesta, es la celebración de la cosecha del vino. Muy buen Fernando, a ver, cuéntame acerca de los vinos que yo nada más soy caguamero y la verdad es que no le sé mucho a este asunto. Es importante conocer cuál es tu gusto, si es un vino blanco, rosado, tinto. En este caso es un vino tinto, vamos a buscarle un color. Su orilla nos va a dar la edad del vino. Entre más joven vas a tener unas tonalidades violetas. Y bueno, de ahí vamos a llevarlo a la nariz. Aromas como cerezas, frambuesas, ciruelas. Cuatro sabores, dulce, salado, amargo y ácido. Es como lo vas a encontrar en boca. ¿Qué bendición tú siendo somelierno y mujer? Lo mejor que puede haber en esta profesión es tomar vino. No quiero que sean alcohólicos, la verdad, no. Simplemente que aprendan a tomarlo. ¿Qué le dices a las personas que no sabemos tanto de vino? ¿Cómo podemos comenzar en este arte? Mira, empieza por vinos jóvenes. Puedes empezar con vinos blancos, luego rosados. Irte con unos tintos ligeros. Y posteriormente ya a lo mejor empezar con vinos con barrica para educar tu paladar. ¿Ya terminas con un vino de consagrar? Ya terminas en la iglesia. ¿Esto para qué? Esto se ocupaba, bueno, esto era anteriormente elaborado de plata. Y lo ocupaban precisamente los catadores para que el rey no se envenenara. Podías catar aquí y si se ponía oscuro, pues tenía veneno. A ver, vamos a ver si tiene veneno. Prueba. Yo veo que sí se está poniendo medio negro, ¿eh? No, no, para nada. Ya tenemos vinos italianos, vinos argentinos, mexicanos. Vamos a probar uno hecho en Texcoco. Un vino espumoso Ice. Este es un vino que, de verdad, con cualquier comida, mariscos, le va a quedar muy bien, ¿eh? Nos dijeron que este vino va bueno con mariscos. ¿Cuál me vas a recomendar? Ah, pues un camarón. Vamos a ver qué tanto aprendí de vinos. Miren, este parece que tiene 100 años. Al parecer lo encontraron en las barricas del Titanic. Tiene como 48 uvas. Bueno, la realidad es que, sea como sea el vino, el chiste es que a usted le guste y ese disfrútenlo. Regresamos al foro de Sar el Sol. Híjole, ahora cómo me la tomo. ¿Cuál primero? Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.